Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Santiago con una habitación y un baño. Tiene terraza, vista despejada poniente. Líe en comedor con piso de porcelanato, tiene comedor diario, la cocina equipada con encimera y horno. Tiene campana también. Tiene conexión a lavadora, cortinas iluminaria instalada, la habitación, tiene su clóset. Y el baño con tina y la conexión a la lavadora.